Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional respaldarán una inversión urgente de 50.000 millones de dólares para financiar la distribución equitativa de vacunas anti-COVID. Esto en todo el planeta. Vea usted. Reabre la Terminal 3 del aeropuerto londinense de Heathrow. Ha estado cerrada desde que el número de pasajeros se desplomó durante la pandemia. Se utilizará para atender a los viajeros que lleguen al Reino Unido desde países con mala situación sanitaria y alto riesgo de COVID. Sin embargo, hasta ahora, los pasajeros que han aterrizado en Londres desde los países de la lista roja del gobierno británico han estado utilizando la misma sala de llegadas del aeropuerto que miles de viajeros de otros países más seguros. La medida llega cuando el Reino Unido ha registrado cero muertes en los 28 días posteriores a un test positivo de COVID-19 por primera vez desde julio del año pasado. El gobierno lo celebra como un gran logro que contrasta con las 1.700 muertes diarias que se producían en los primeros momentos cuando el gobierno de Boris Johnson no tomó medidas de protección ni aplicó normas de distanciamiento social. Un cambio sanitario atribuido a la sistematización de los tratamientos y a la extensión de las vacunas. La Organización Mundial de la Salud ha aprobado otra vacuna, la China Sinovac, la segunda desarrollada en China que recibe luz verde. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a respaldar una inversión urgente de 50.000 millones de dólares para financiar la distribución equitativa de vacunas en todo el planeta. Estamos profundamente preocupados porque una pandemia a dos velocidades está provocando una recuperación económica a dos velocidades también, con consecuencias negativas para todos los países. Nuestros datos muestran que, a corto plazo, vacunar al mundo entero es la forma más eficaz de impulsar la producción mundial. En otras palabras, la política de vacunas es una política económica. Y en Polonia, mientras los contagios diarios siguen bajando, el gobierno ha anunciado que va a ofrecer la vacuna contra la COVID-19 a los niños de entre 12 y 15 años. El país ha registrado tan solo 580 infectados en 24 horas. La Comisión Europea autorizó el viernes la vacuna Pfizer-BioNTech para su uso en niños de hasta 12 años. Para abordar este tema, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestro colaborador y amigo Carlos Ramírez Pábal. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos, por favor. Estaba repasando esta panorámica de Euronews y estaba muy interesado en ver qué era lo que podían decir en torno al enorme escándalo que ha involucrado a Anthony Fauci, el director del National Institute of Health de los Estados Unidos, a lo largo de toda la semana. ¿Dónde comienza este fraude? Bueno, en la publicación de 10 mil páginas de 3 mil correos electrónicos que él tuvo a lo largo del 2020. Aquí lo interesante es que efectivamente no encontré ninguna nota relacionada al famoso doctor en Euronews ni en AFP. En otras palabras, no hay ninguna mirada de Europa hacia Estados Unidos respecto a un tema que resulta candente. Desde hace ya exactamente un año, dos meses, ha estado en la mesa de discusión el hecho de si el coronavirus había sido de transmisión zoonótica, esto es, de animal a ser humano, o si se había escapado del laboratorio de Wuhan de virología. Esto es importante puesto que Anthony Fauci, a lo largo de los años 2005 a 2018, a través de diferentes fondeos, logró generar una plataforma de investigación en el laboratorio de virología de Wuhan que estaba directamente relacionado con una línea de investigación que dice ganancia de función, en donde uno agarra un virus relativamente inocuo y le empieza a insertar código genético de otros virus, tal vez más agresivos, para lograr una mayor letalidad del virus. Anthony Fauci, en sus comparecencias frente al Congreso, lo negó tajantemente, pero en la publicación de estos correos electrónicos recién esta semana, aparece que efectivamente el Instituto de Salud Nacional de Estados Unidos, directa e indirectamente, esto es, triangulando para ocultar el origen del fondeo, estuvo entregando fondos y cepas de virus al Instituto Virológico de Wuhan. Estamos hablando de un proceso de investigación que duró por lo menos ocho años, triangulando con la Universidad de Winnipeg, que le entregó cepas peligrosas a Wuhan, con la Universidad de Carolina, que también lo hizo, y bueno, toda una serie de correos electrónicos en donde, entre otras cosas, Anthony Fauci ya tenía que darse por enterado que el coronavirus era una arma biológica y que incluso estaba la receta de fabricación de dicha arma biológica en su correo electrónico, digamos, una receta de cocina. No se puede hacer en cualquier cocina, tiene que ser un laboratorio avanzado, pero efectivamente, Anthony Fauci sabía que se estaba haciendo esta investigación y que había sido exitosa en la generación de cepas peligrosas, y esto él lo estuvo negando continuamente. Esto viene al caso porque lo que sucede en Estados Unidos en torno al coronavirus afecta directamente al comportamiento de la Organización Mundial de la Salud y a la Organización de Salud Médica de Europa. En otras palabras, en este momento estamos en una pausa de manejo narrativo, en donde, pues entre otras cosas, cuando nosotros vemos la nota original, nos damos cuenta de que el switch de naranja a verde, de ámbar a rojo, se maneja de una manera totalmente aleatoria por parte del gobierno de Boris Johnson. Al mismo tiempo que pone a España en naranja e impide el flujo turístico, pone en verde a la India, que tenía una situación pandémica muy especial y ahí no hubo ningún impedimento para que volaran. Dominic Cummings, que era el asesor de Boris Johnson, que renunció recientemente, le dijo a Boris Johnson, no me dejas trabajar, no me dejas ordenar tu gabinete, pareciera que te gusta el caos. A lo que con una sonrisa Boris Johnson le responde, efectivamente, es que el caos me beneficia. Entonces, lo que estamos viendo que surge de las notas informativas de Europa en torno al coronavirus, en este momento está perdiendo coherencia. Por un lado, porque los botonazos de Boris Johnson aleatorios son la cosa más histérica que se puede manejar en medios para los ingleses que han estado viviendo en lo que equivale a una isla prisión durante un año completo. Y por el otro lado, el hecho de que a los ingleses no les llega ninguna información respecto a lo que pasó a lo largo del 2020, puesto que en esos correos electrónicos también se detalla que Anthony Fauci, desde el 2012, ya había publicado que la cloroquina era efectiva para el combate de los coronavirus. Todo esto aparece en los correos electrónicos. Por lo tanto, cuando Fauci se presentó frente al Congreso y fue interrogado por los senadores, entre otros, Rand Paul, lo que él dice es que, tajantemente, su instituto jamás financió estudios de ganancia de función en Wuhan y, sin embargo, sí lo hizo. En otras palabras, perjuró frente al Congreso, lo cual le puede llevar pena carcelaria y justifica el hecho que de las 10.000 páginas que están publicadas de sus correos, más o menos el 40% están marcadas en gris y la única justificación para que estén marcadas en gris es que hay una investigación penal en su contra. En otras palabras, estamos viendo un giro brutal de la narrativa en Estados Unidos que durante un año sostuvo que era un escape zoonótico y que ahora resulta que había una alianza muy cercana entre el Instituto de Salud norteamericano y el Instituto de Virología de Wuhan. Y si esta es un arma biológica, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Que en el plano geopolítico es un contendiente de China, ayudando a China en un capítulo tan sensible, tan sensible, que obligó al cierre de laboratorios en Estados Unidos desde el 2017, como por ejemplo el Laboratorio Militar de Biología de Fort Detrick. ¿Qué está haciendo Estados Unidos y qué está haciendo el mundo, Carlos? Porque bueno, si ya en estos correos electrónicos se está filtrando esta información, deja de ser una teoría conspirativa, que era lo que la mayoría de las personas y los medios de comunicación manejaban al principio de la pandemia o cuando, por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alguna vez lo comentó. Efectivamente, y hay que recordar que las plataformas digitales cancelaron la posibilidad de que Trump se comunicara con el mundo. Instagram, Facebook, Twitter, lo sacaron de sus plataformas por andar empujando teorías de conspiración desde la presidencia. Entonces, lo que sí también hemos visto a lo largo del 2020 es que esas plataformas, que en realidad son casas editoriales, han estado sacando de la jugada a cualquier persona que cuestionaba una narrativa oficial, narrativa oficial que hoy se derrumba y que en Europa no tienen la menor idea de lo que está pasando si ven exclusivamente medios de comunicación masivos. Hoy teníamos una nota precisamente de eso, de que Facebook prohibirá ya a personajes de la política publicar contenido engañoso. ¿Cómo podemos definir o quién va a decir esto es contenido engañoso, esto es realidad o esto no? Bueno, Facebook subcontrata al Atlantic Council que este sea el que decida qué es lo verídico y qué es lo falso. El Atlantic Council, por supuesto, que es una organización con una presencia fuerte de Henry Kissinger y que está alineada totalmente con los intereses que son contrarios a los contendientes políticos que están censurando. De manera rápida, ¿cómo salen a la luz estos correos electrónicos de Anthony Fauci? Y bueno, si él ya había juramentado, por ejemplo, con el Senado, con diversos organismos que no tenía conocimiento de estos fondeos a este laboratorio de Wuhan y del origen del coronavirus, ¿qué sigue para él? Mira, es una publicación que se llama BuzzFeed, que desde enero del 2021 había sometido peticiones de libertad de información, lo que en México se llama transparencia, y que fueron liberados finalmente con redacción muy fuerte en todos los casos que son penales, pero se liberaron los suficientes correos como para inundar a Anthony Fauci y demostrar que ha estado mintiendo a lo largo de 14 meses. Pues información muy, muy interesante y por supuesto que le daremos seguimiento al asunto. Muchas gracias, Carlos.